La rica artesanía ecuatoriana motiva a generar negocios en comercialización, principalmente en centros turísticos. Conoceremos a Ana Ramírez, ex vendedora de seguros, que junto a su esposo administran la casa de las artesanías en la ciudad de Baños. Estamos aquí ubicados en esta zona hace cuatro años. Mi esposo ya venía administrando un local de artesanías de la mamá hace 15 años. Y el negocio nos ha rendido súper bien. Nosotros tenemos nuestros proveedores que trabajan exclusivamente para nosotros. Nosotros vemos la calidad del producto siempre y cuando debe estar, por ejemplo, para un bolso de cuero debe ser el 100% cuero. Más que todo porque nosotros somos la imagen de la tienda. Tenemos que dar un buen servicio como para que regrese nuestro turista. Trabajamos, le cuento, pueden traer cualquier modelo. Nosotros lo hacemos idéntico en cuero puro. Y así trabajamos para cualquier ciudad del Ecuador. Enviamos bajos el vientre. Nosotros tenemos variedad de proveedores a nivel nacional. Ajá, entonces nosotros trabajamos con ellos, mandamos a hacer nosotros a nuestro gusto el producto. El almacén, muy bien surtido y en pleno centro de la turística ciudad, es la motivación de la joven pareja. Bueno, nosotros tenemos una variedad de cosas en lo que es madera, lo que es cuero, lo que es llaveritos en metal, en acero quirúrgico, joyas de plata, tenemos bisutería para las damas, pulseras para los varones. Tenemos lo que es las máscaras de pujilí, tenemos los cuadros de barro de pujilí, tenemos lo que son las rosas eternas de Río Bamba, tenemos lo que es productos de cuero de nuestra curtiembre de Tungurahua, en fin, de variedades de todas las partes del Ecuador. Tenemos más tiempo como familia, pasamos juntos, más que todo nosotros ahora aprovechamos el tiempo con nuestro hijo, que en diferencia con el trabajo privado, desaprovechábamos totalmente eso. La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo nos ha apoyado mucho ya que es una institución financiera, nos ha brindado de una u otra manera una mano que realmente necesitábamos como para seguir en nuestro negocio. La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo